... ...la alegría y la satisfacción de recibir a nuestro presidente... ...a nuestro flamante presidente Erick Domínguez Guerola... ...que ha venido a tomar el pulso a la ciudad... ...recorrer las calles, hablar con los ciudadanos... ...en definitiva, a conocernos más... ...y además ha prometido que va a venir mucho... ...y que va a estar mucho por aquí... ...cosa que como no puede ser de otra manera... ...pues le agradecemos y le abrimos los brazos... ...con todo nuestro cariño... ...también vamos a aprovechar que él está aquí... ...pues para contarle muchas de las cosas... ...de la personalidad de Linares... ...que es bueno que él la sepa... ...porque además también en su calidad de parlamentario... ...pues sabemos que está promoviendo... ...distintas iniciativas vinculadas a Linares... ...y que hay en cierta medida un bastón importante... ...en el que nos sostenemos no sólo el Partido Popular... ...sino la ciudad de Linares... ...luego aunque sea el presidente del Partido Popular... ...es también un agente muy interesante... ...para la ciudad de Linares... ...porque nos ayuda en aquellas reivindicaciones... ...¿por qué? ...porque es mucho más fácil que nos coja el teléfono... ...nuestro presidente provincial... ...y diputado autonómico Eridomíguez... ...que que nos lo coja un consejero... ...aunque esto no quiere decir que no nos lo cojan los consejeros... ...que también nos los coge... ...en definitiva, tenemos una correa de transmisión... ...y un enlace magnífico... ...para establecer cauces de comunicación... ...cosa que le agradecemos... ...bueno, también sabemos que hoy viene a la ciudad Susana Díaz... ...y lo que esperamos y deseamos es que al menos nos dé... ...de vez en cuando, cada diez años... ...alguna explicación de sus eternos silencios en otra época... ...los líderes del Partido Popular en estos últimos quince años... ...no han dejado de venir con total y absoluta naturalidad... ...han venido a... ...siempre han venido a dar... ...luego ahí está en gran medida la diferencia... ...entre una forma de hacer política y otra forma de hacer política... ...mientras los líderes o los representantes del Partido Popular... ...han venido a esta ciudad a proponer, a impulsar, a apoyarnos... ...incluso a veces hasta darnos ese abrazo de aliento... ...es decir, ciudadanos, compañeros, linarenses... ...no os preocupéis, estamos aquí cuando gobernemos... ...vamos a ayudar, cosa que está demostrando... ...nuestro presidente Juan Mamanera... ...de forma más que contrastada y compatible... ...luego, si hoy vienen otros dirigentes... ...que no han venido en quince años y que no han dado la cara... ...yo lo que sí le rogaría que al menos pidan perdón a esta ciudad... ...y que expliquen algunos de los silencios... ...que durante más, más de una década... ...han mantenido con los ciudadanos de Linares... ...demuestra que no vienen a dar... ...nunca vinieron a dar... ...vinieron a mentir o a llevarse... ...en este caso los votos para su primaria... ...que es lo que se está discerniendo en estos momentos... ...y yo he aprovechado esta coyuntura... ...que el piso es que pasa por Valladolid... ...para mandar este mensaje... ...pero sobre todo quiero que nuestro presidente... ...pues sepa que aquí tiene un equipo preparado, dinámico... ...pujante, emprendedor, líder en políticas... ...que estamos desarrollando un montón de acciones y actuaciones... ...pronto, en este mes de junio haremos una valoración... ...de los dos años de gobierno... ...donde ya se podrá ver de forma clara y precisa... ...en paneles y en gráficos... ...qué es lo que ha hecho el Partido Popular en Linares... ...aún teniendo en cuenta... ...que hemos lidiado con una pandemia... ...que no la utilizamos como excusa... ...sino como que nos ha puesto más las pilas... ...y nos ha hecho ser más combativos... ...y mucho más determinantes... ...porque teníamos un problema grave... ...como era la salud de las personas... ...aún así no hemos dejado de trabajar... ...y hemos hecho muchísimas cosas... ...y hemos tenido también... ...detrás de nosotros, delante y a cada lado... ...pues hemos tenido nuestro gobierno de la Junta de Andalucía... ...que desde la patrica... ...hasta inversiones... ...hasta promoción de cursos... ...apoyo a la empresa, a los autónomos... ...ha estado siempre a nuestro lado cosa... ...que es sustancialmente distinto... ...a lo que se venía produciendo... ...en esta ciudad en años anteriores... ...por lo que le damos desde aquí... ...las gracias sinceras... ...y les animamos a que sigamos en esta senda... ...que es buena para todos... ...para Andalucía, para los ciudadanos... ...y para los intereses de los linares. Es un gustazo, ¿no?... ...venir aquí a la ciudad de Linares siempre, ¿no?... ...y es un gustazo porque... ...lo primero que queremos decir... ...es que hay quien bromea ya... ...con esto de la señora Díaz... ...cojo el guante de mi presidenta... ...porque decían que oiga... ...esto iba a ser parecido a la España Malta, ¿no?... ...13-1... ...13 visitas del presidente Moreno... ...una de la señora Díaz... ...y para cuando viene además... ...pues viene para cuestiones orgánicas... ...no porque le interesen los problemas de los linareses... ...que es donde tiene que estar... ...todo servidor público a pie de calle. Este es el modelo que viene a implantar el Partido Popular... ...ya lo dije en mi carrera... ...digamos, entre comillas... ...eh, a la presidencia provincial... ...sino que... ...venimos a demostrarlo con... ...no con palabras, sino con hechos... ...eh, la política tiene que estar hoy a pie de calle... ...tiene que ser de pico y pala... ...y eso estamos aquí... ...hoy no venimos a visitar una gran institución... ...venimos a visitar... ...eh, lo que es un sector para nosotros clave... ...que es el mercado ambulante... ...y queremos hacerlo en la ciudad de Linares... ...es una ciudad... ...que como todos sabéis... ...bueno, pues desgraciadamente... ...ha sufrido el varapalo... ...doble de la crisis... ...por un lado... ...eh, la que ya veníamos sufriendo... ...de actividad económica y del empleo... ...pero que por otra... ...nos ha dejado la pandemia... ...agravando esa crisis de empleo, ¿no?... ...pero igual que ha dicho la Presidente... ...igual que el nuestro Presidente Juan Moreno... ...quiso venir... ...a los pocos días de... ...de la... ...nefasta noticia de... ...del Corte Inglés... ...eh, quiso venir aquí a dar la cara... ...y apoyar a la ciudad... ...pues nosotros como grupo... ...como partido... ...queremos estar aquí... ...queremos, no solo coger el pulso de la ciudad... ...que, que es más que obvio... ...que lo tenemos que hacer... ...sino apoyar a la ciudad... ...de manera constante... ...y, y de manera... ...además, creo yo, necesaria... ...la ciudad de Linares tiene que entender... ...que el Partido Popular es el partido... ...en el que puede confiar... ...el partido que va a estar... ...a pie de calle... ...el partido de los ciudadanos... ...el partido de los vecinos... ...y el partido que va a venir a estar al lado de ellos... ...y a resolver de sus problemas... ...ya lo están haciendo... ...ya lo estamos viendo en el gobierno local... ...aquí tenemos una buena muestra de ello... ...y esto es lo que viene a hacer el Partido Popular... ...es decir, el Partido Popular no viene a esconderse... ...el Partido Popular no va a venir de tapadillo... ...a sus cuestiones orgánicas y nada más... ...sino que el Partido Popular va a venir a dar la cara... ...le vamos a decir a la ciudad de Linares... ...que aquí hay un partido serio... ...un partido responsable... ...que lo que quiere y busca ya... ...es gobernar en solitario... ...esa es la apuesta firme que tiene el Partido Popular... ...a la ciudad de Linares... ...porque tenemos experiencia... ...lo hemos demostrado a nivel nacional... ...ahora lo estamos demostrando a nivel regional... ...con un partido como es el Popular... ...con un gobierno como es el de Juanma Moreno... ...que si vemos las encuestas... ...se consolida claramente en nuestra ciudad... ...y donde además lo hemos visto en la ciudad de Linares... ...ya hemos visto todas las inversiones... ...que no son anunciadas a un muy platillo... ...como pasaba antaño... ...sino que están remarcadas en hechos... ...en los presupuestos que es donde están... ...y donde pesan las cuestiones... ...no porque oye, las palabras y el papel lo aguanta todo... ...pero venir aquí a dar la cara... ...y poner nominativamente una inversión... ...de 100 millones de euros para Santana... ...del ramal Linares-Badoyano... ...o estar peleando por todos los intereses... ...no sólo de empleo, de actividad económica... ...sino también culturales... ...como esa apuesta firme por el área cultural... ...en la ciudad de Linares... ...pues yo creo que es una buena muestra... ...de lo que el presidente de la Junta... ...tiene para esta ciudad... ...yo creo que tenemos que ser claros... ...claros... ...y tenemos que ser decididos con esta cuestión... ...si hoy estamos aquí no es casualidad... ...es de las primeras visitas que el partido realiza... ...a nivel provincial... ...y la quería hacer mostrando su compromiso con esta ciudad... ...ya lo dije en campaña... ...Linares iba a tener un peso específico... ...en la estructura provincial... ...y lo va a tener también a nivel electoral... ...la apuesta, y lo digo aquí abiertamente... ...es firme y total con la ciudad de Linares... ...si queremos conseguir la diputación provincial... ...no lo vamos a poder hacer... ...si no conseguimos marcarnos hitos... ...como gobernar la ciudad de Linares en solitario... ...¿por qué? porque lo podemos demostrar... ...lo hemos hecho otras veces... ...nos ha salido bien y la ciudad lo necesita... ...por tanto quiero anunciaros en el día de hoy... ...con total rotundidad... ...que el partido popular provincial... ...va a poner todos los medios a su alcance... ...para dotar de todo lo necesario... ...al PP de Linares... ...para que coja la apuesta decidida de aquí a dos años... ...de gobernar la ciudad en solitario... ...pues esto es como decía el del chiste... ...ni sí ni no, sino todo lo contrario... ...efectivamente el PSOE tiene que marcar un rumbo fijo... ...a lo que quiere hacer... ...y una cosa no puede ser lo que haga efectos prácticos... ...y otra lo que después haga de tapadillo por detrás... ...los corrillos ¿no? Nosotros mientras tanto seguimos trabajando... ...ayer mismo ya la dirección provincial... ...mantuvo una nueva reunión con Jupol y con Jucil... ...en la sede provincial donde seguimos mostrándole su apoyo... ...hemos presentado una PNL también en el Parlamento de Andalucía... ...que como saben lo que está buscando es... ...si falla la vía del Congreso... ...de la Cámara del Congreso de los Diputados... ...pues lo vamos a hacer a través de nuestra Cámara Parlamentaria Autonómica... ...vamos a presentar una PNL donde vamos a exigir esas mismas medidas... ...pero instando al Gobierno Central a que las cumpla... ...si tiene a bien los representantes de los andaluces aprobarlas ¿no? Y nosotros nos vamos a dejar en el empeño... ...es decir, es un clamor de tiempo A... ...y quiero recordar y decirlo aquí abiertamente... ...que tanto las comisarías, las galerías de tiro... ...como otros compromisos con la Policía Nacional... ...y bueno, la Guardia Civil, los Fuerzos y Corposos del Estado... ...ya se vio claramente reflejado en el compromiso presupuestario... ...a nivel nacional, antes de que la fatídica moción de censura... ...echara al Gobierno de Rajoy... ...cuando era José Antonio Nieto Secretario de Estado de Interior... ...de hecho, en la primera reunión que tuvimos con ellos... ...hace escasa semana, el propio Secretario de Estado... ...aportó esa documentación, que es pública y notoria... ...porque estaba en los presupuestos publicados... ...con esa votación presupuestaria para las comisarías... ...y el apoyo a la galería de tiro... ...por tanto, mientras que el PSOE hace y dice lo contrario... ...un día sí o otro también... ...pues el PP lo que está haciendo es un compromiso real... ...ayer mismo lo volvimos a demastar con Jucil.